Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Bebé, takitaki, takitaki, takitaki Quiere un besito o un naki Uri explota como el saquisaki Prende los motores como el saquisaki En la discota Jenny llegaron los anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it But the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is in the beat of A He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? Who's got no class, who bitches is broke still? I be talking cash shit while I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste And I, ooh, you're falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun comes up Porque I am the party I used to a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try but no one can stop me What my tacky-taki wants, yeah my tacky-taki, girl Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Woo-oh-oh-oh-oh I am using high flows